hola amigos bienvenidos a los análisis de trail rain review os presento de la casa armitec su nuevo frontal el wizard silver un frontal ligero con 1050 lumens esta sería una de sus grandes bazas de acuerdo un frontal como veis diferente de todo lo que conocemos un frontal pensado para que podamos llevarlo tanto en la cabeza mediante esto y ahora os enseñaré a montarlo como también con este accesorio poniéndolo aquí lo podamos sujetar directamente a la mochila así que será un frontal que no estaremos obligados podremos ponerlo en la correa de nuestra mochila en un bolsillo y llevarlo enfocando de acuerdo para cuando estamos en carrera podremos engancharlo en sitios que no sea la cabeza la mayoría de frontales lógicamente van en la cabeza por eso son frontales pero este puede ser frontal o puede ser una linterna que llevamos colgando en cualquier otro lado os voy a enseñar yo creo que lo más importante es cuando lo compramos si queremos usarlo sin la pinza sin llevarlo enganchado en otro lado queremos llevarlo en la cabeza vienen dos cintas de acuerdo y es importante montarlo bien lo primero de todo que debemos hacer es coger la cinta más corta está de aquí vale y pasarla por el lado amarillo ponemos el frontal tal como lo vamos a llevar el lado amarillo hacia arriba negro hacia abajo lo pasamos por la parte superior y al volver lo pasamos por esta cinta que veis aquí esta cinta que vemos aquí lo pasamos tanto por un lado como por el otro esto servirá para conseguir tener el ajuste central os lo enseño paso rápido por aquí y luego lo paso por esta parte de aquí con esto conseguimos montar la cinta central un frontal como os decía de mil 50 lumens que podremos regular que podemos llevar tanto en la mochila como en otro lado que lleva pirra pilas recargables de acuerdo para conseguir aguantar más allá de las cinco o seis horas tendremos que probarlo a ver este sería el cargador de acuerdo de la batería aquí tenemos la batería de acuerdo si desenroscamos os enseño aquí dentro encontramos la batería alojada que es la que le da potencia bueno estábamos con el montaje teníamos la cinta superior y la cinta superior y ahora vamos a pasar esta cinta aquí tenemos que poner de acuerdo los dos lados muy juntos estos dos lados de aquí por el lado exterior negro lo pasamos por el interior de aquí os enseño paso uno paso el segundo y también paso este por aquí y el segundo una vez tengo los dos pasados vale ya simplemente me queda coger la piscinta de la cabeza pasamos este lado por la cinta a la cabeza por la parte de detrás para conseguir el ajuste aquí lo tenemos sólo enseño vale y aquí pasamos uno este lado de aquí sueño y este lado estiramos segundo pasada y haremos lo mismo en el otro lado si pasamos por aquí ya tenemos suficiente para regularlo pero lo que nos sucede es que el trozo sobrante lo que no lo que no vamos a lo sobra de nuestra cabeza nos va a quedar colgando de esta manera lo que vamos a conseguir es que ajustándolo en la segunda pieza no nos quede colgando el trozo de que no necesitamos de acuerdo con esto tenemos un frontal al uso así que este es el método de montar y desmontar nos habían preguntado alguna vez cómo iba bueno pues aquí lo tenéis el sistema que ha desarrollado armite que es este sistema de aquí ahora ya tenemos el frontal correctamente montado y no nos sobra casi ningún trozo de cinta es más si lo ajustamos correctamente no debería sobrarnos ahora lo justo bien y como veis no nos sobra ningún trozo de cinta aquí tenemos este frontal frontal como os decía 1050 lumens lógicamente no vamos a correr todo el rato con los 1050 lumens no llegaremos más allá de las 23 horas así que lo probaremos yo lo diremos pero fijaros cuando yo arrancó arrancó a la velocidad máxima apago a la que había dejado anterior en este caso al máximo pero si voy apretando fijaros cómo va subiendo tiene seis posiciones hasta que llega al máximo vale como veis va oscilando y si apagó enciendo se queda en la última que había arrancado esta era la que había dejado y si le doy doble clic paso automáticamente al máximo que es este de aquí esto serían los 1050 lumens así que apagando enciendo como antes se dice se hará paso al máximo y si mantengo apretado voy cambiando de un modo al otro de acuerdo así que esto nos da la facilidad cuando estamos pasando trozos técnicos bajadas necesitamos ver un cartel que está lejos con estos 1050 lumens lo que vamos a conseguir va a ser con mucha distancia y nos va a permitir también ver cosas con mucho detalle si estamos corriendo por tramos técnicos frontal que podremos fijar en mochila que podremos fijar en una bicicleta en cualquier otra cosa gracias a la pinza y que lleva un cargador para poder recargar la batería que va en la parte interior como siempre os animamos a leer cómo ha ido cómo ha funcionado esta distribución con la cinta para la cabeza que os hemos enseñado a montar porque viene desmontado y es un poco laborioso un poco curioso os hemos enseñado a montarlo para que lo tengáis en casa también os explicaremos cómo ha ido todo y si queréis estar atentos a todas las novedades del tren los productos que pueden ir bien para carreras de tren running atentos a nuestras redes sociales o a nuestro canal youtube hasta la próxima no 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 no